¡Hola a todos! El día de hoy les traigo el número uno de Goblin Slayer, segunda temporada. ¡Goblins! Este capítulo literalmente tiene el obligatorio recapitulamiento de lo que vimos en la temporada número uno, cómo inició, quién es Goblin Slayer, y la sección en la cual iniciamos, que es literalmente el gremio, vemos llegar a todos saludando a la pandilla, es una recapitulación de todos los personajes principales de la primera temporada, lo cual lo hace una sección perfecta. Ahora, el detalle sería el siguiente. Algo que me encantó en esta historia es que están tomando en cuenta lo que se vio en la película. No vamos a ser como en Dragon Ball, de que vamos a ser un retcon de todo lo que está pasando nuevamente en manga. No, literalmente ya se dijo, ok, ahí está la película, avancemos a partir de ahí. Pero hay que mencionar algo importante. En la película o el anime y el manga, los eventos de Goblin Slayer, Goblin's Crown, difieren. No son exactamente iguales y yo recomiendo fielmente que si tienes interés, leas la sección del manga. Está muchísimo mejor explicada principalmente la parte de la maldición que tiene la Noble Fencer y todos estos eventos que van mencionados aquí tienen relevancia porque así es como comienza esta escena. Si vemos literalmente, lo primero que tenemos que ver es desde el tomo número 55 vamos a ver que ya se nos presenta un personaje nuevo. Pero, ¿quién es este sujeto? Si lo conocemos, principalmente porque se parece mucho a alguien que salió en la recapitulación que vimos al inicio. Obviamente, si tú ya viste el manga, sabes quién es, pero por ese lado dices, se parece bastante. Incluso, va a haber una sección en la cual la sacerdotisa tiene ese mismo presentimiento. Luego, después, una de las cosas que tenemos que mencionar es cuando Goblin va y habla con la recepcionista, la cual tiene el tema de que está preocupada por los nuevos novatos y Goblin Slayer también. Sin embargo, la representación que nos presentan en el anime nos ponen a una chica sacerdotisa muchísimo más apegada. Ok, esto es lo que tú quieres que hagamos, lo vamos a hacer, no te apures. En el manga, curiosamente, es un poquito más rejega con él. Es un sentido en el cual le dice, pues claro que vamos a hacer misiones de Goblins. ¿Qué más querías que ellos hicieran? Les quitaste todas. Cosa que no necesariamente es cierto, porque bien mencionó la chica del gremio. Yo ya repartí a todos los novatos y esto es todo lo que subió, y es lo que agarró Goblin Slayer. También, una de las secciones que tenemos que mencionar es cuando están hablando de qué es lo que van a hacer. La chica elfa arremeda a Goblin Slayer, cosa que no sucede en el anime, que me hubiera gustado verla. Literalmente, esa escena estaba muy buena como para poder mostrarla. Aún así, no hay un cambio muy significativo. La otra que tenemos que mencionar es cuando están arreglando las botellas. Cuando están arreglando las botellas, los diálogos están un poquito cambiados con respecto a quién dice cada cosa. Aún así, todo cuadra perfectamente y conocemos más sobre la mediana que, recordemos, tenemos que considerar porque es un personaje nuevo que entra en la historia y que va a ser relevante. Muy principalmente en esta segunda temporada. Luego, la sección que yo les había mencionado. Hay una persona que se topa con ellos al salir del gremio. Y es este mago. Este mago se topa con la sacerdotisa e incluso la insulta. Quítate de mi camino. ¿Qué no ves por dónde estoy pasando? Y cuando ella lo ve, inmediatamente un flashback viene a su mente, pero no lo vemos. En ninguna de las secciones lo vemos, ni en el anime ni en el manga, porque nos están haciendo pensar quién es este sujeto. Ahí es donde viene la parte principal del cambio. Porque en el anime, en este primer capítulo, no vemos las batallas. Se me hizo un punto que sí está mal. Debimos de haber visto las batallas. Literalmente es lo que continúa. Goblin Slayer contra todos los demás. En 10 misiones. Y no las vimos. No vimos ni una. Era un momento muy bueno, porque explican qué hacía Orborg cuando no tenía su equipo. Y obviamente, por qué llegan todos asquerosamente cansados después de esto. ¿Por qué llegan tan sucios? Bueno, Goblin Slayer inundó una cueva y hizo que todos salieran por un túnel hechizo de parte del gnomo. Digo, de parte del enano. Así que, eso explica muchas cosas. Aquí simplemente los vemos... Eso fue horrible. Por ejemplo, ese contexto entra bien porque también consideremos lo siguiente. Más adelante, en este mismo capítulo, se va a hablar sobre el rango que tienen cada uno de ellos. Y siendo varias misiones, pero solamente de Goblins, no cuadra que estén tan cansados sin haber visto el contexto de todo lo que hicieron. Bueno, el anime sí lo muestra, pero lo muestra de una forma muy diferente. Porque, como les había dicho, el manga sí presenta cómo es que se ensuciaron, cómo es de que ellos fueron arrebatados en esa misión. Pero, cuando llegan al gremio, es cuando Goblins Slayer dice lo que hicieron. Ahora, esta parte es importante que sí la mencione porque el mago estaba durmiendo ahí. Y, obviamente, Goblins Slayer parece que va a asesinarlo porque cree que es un Goblin. Pero, cuando comienza a decirle, acabamos con 34, luego inundamos la cueva, luego fuimos a otro lado, derribamos el techo, hicimos que todos salieran por enfrente, nos atacamos en una encrucijada. Todo esto lo estaba anotando, obviamente, el mago. Y, una de las partes interesantes es cuando le entregan el té a Goblins Slayer. Porque, en el anime, inmediatamente le dan su tecito a Goblins Slayer después de que se despierta todo así como que, ¡No estaba dormida! ¡No estaba dormida! Y, en el caso del manga, tiene más sentido cuando se los dan porque empieza a ver este dicho sideretes de parte de Goblins Slayer con el Chico Mago cuando le dice que no esté tomando notas. Que, obviamente, los Goblins no se las iban a robar porque el Goblin es lo más bajo de lo bajo. Y él le dice, ¡No! Si te lo roban, esa es información importante que pueden usar en contra de nosotros. Ahí es cuando entregan la copa. Pero, en realidad, es un momento que dices, se lo entregan antes, se lo entregan después, no pasa nada. Sin embargo, una parte que hizo muy bien el anime es mostrarnos por qué le salió, en este caso, tanto deseo a Goblins Slayer de ayudarlo. Porque, sí, eso sí fue algo que llamó la atención. No es algo que tú dijeras, se sintió atraído por el deseo de este joven de poder acabar con Goblins, porque no es el primer novato que quiere hacerlo. Incluso, ya lo había visto anteriormente y no le prestó atención. En el anime, la chica del gremio le dice, ¡No se puede quedar aquí! Todas las habitaciones del gremio están ocupadas. O sea, la escena en la cual ella, bien bonita, le dice, esa escena estuvo agregada porque en el manga únicamente vemos la pregunta de ella hacia Goblins Slayer. Por ende, es de que, pues, podríamos decir, estuvo muchísimo mejor adaptado. Luego, lo siguiente que tenemos que ver es cuando sale, obviamente, la chica canjera. Y, obviamente, son las escenas que todos habíamos estado esperando. El punto importante es, no está nerfeada, esa parte me encanta. Y la forma en la cual interactúa con el novato, sí cambia. Obviamente le pregunta que si ella es la esposa de Goblins Slayer. Y aunque ella le dice que sí, hay una escena extra que no animaron. Que es cuando la chica del gremio se ve qué tan fuerte es. Perdón. La chica canjera qué tan fuerte es. Lo levanta y lo echa al hombro, así como si fuera un saco de paja. Y le digo, ok, vamos adentro. Esa escena hubiera estado bien cómica de haberla visto. Simple y sencillamente pasamos adentro donde hay otro cambio interesante. En el anime, vamos a notar que el tío tampoco quiere que esté alguien como él en la granja. Y tiene sentido. Literalmente es cuando estamos viendo a Goblins Slayer hablando con el tío. Y le dice, él es un aventurero novato. Literalmente puede ser un rufián que acaba de meterse y quiere aprovecharse. Pero el punto principal del cambio es que únicamente le importa la seguridad de la granja. Y obviamente a las personas. En general, al tío del anime. Mientras que en el manga está más decidido a, ok, yo quiero proteger a mi sobrina. Literalmente no me interesa otra cosa más que protegerla. No voy a poner en riesgo la seguridad de ella. Y también se lo dice a Goblins Slayer. Tú me aseguras la seguridad de ella. Que es cuando él le dice, no. Por ende, lo voy a dejar que duerma donde yo duermo. Pero yo no voy a dormir para asegurarme que todo esté bien. Eso obviamente da lugar a que terminen yéndose a decirle, ok, no hay problema. Descansa. Voy a confiar en ti. Voy a confiar en tu decisión. Y en que mi sobrina me está pidiendo el favor. Y aunque fuera algo menor. Esta escena no se mostró. No sé por qué. Que es cuando Goblins Slayer le paga. Y dirías, pues no tiene sentido. No, no hay problema. Pues que no se lo muestre. Ese saco de dinero que está mostrando ahí. Es exactamente el saco de dinero que le acaba de dar la chica del gremio. Por los trabajos de ahí. O sea, todos los trabajos que no vimos. Y que Goblins Slayer nada más dijo, hicimos esto, hicimos aquello. Se los pagaron. Literalmente él dice, ok, yo voy a recoger nada más mi parte de todo. Todo lo demás se los entregas a ellos. Y Goblins Slayer termina pagándole al tío con ese dinero. Entonces, si tiene sentido de que se vea el pago. Porque el dinero fue importante en el capítulo. Literalmente la sección anterior. Ahora, lo que sigue después de eso es una escena que está más expandida en el manga. Que es cuando tiene miedo de qué le va a hacer Goblins Slayer cuando están en el cobertizo. Dice, ay Dios. Primero que nada, pues no tenía dónde quedarme. Pero me metí a este lugar donde está este sujeto que no va a dormir toda la noche. Y está esperando que yo me duerma. No va a robarme, ¿verdad? Va a robarme, ¿cierto? Obviamente no lo pusieron. Esa escena no la pusieron. Hubiera estado cómica que lo pusieran. Pero damos pauta. Al final de cuentas no es como si fuera algo muy importante. Pero nuevamente mencionan algo. Algo que es importante que Goblins Slayer ha dicho. En capítulos anteriores en el anime. Y también en el manga. Que es su rango de plata. Le hace que la gente lo respete. Y crea en él. Por ende, no hacen otra cosa y terminan confiando. Pero literalmente cuando estaba con un rango menor. Eso no sucedía. Entonces, si tiene algunas. Tiene significado el hecho de que consideren el rango. Porque literalmente es lo que sigue. En el anime continuamos con la sección donde van de regreso al gremio. Y aunque en el manga vamos a ver esta sección donde vemos el plato de comida de asado que terminó haciendo la chica ganjera. Hay una mención de parte de Goblins Slayer de que no debió haberse comido tres platos. Si notas en el anime pusieron cuatro platos de comida ya acabado. Tiene sentido. Goblins Slayer comió una y el chico mago comió tres. Así que está en par. Literalmente me gustó esa parte. Esa escena que agregaron en el anime. Y luego vamos a la parte que no necesariamente cambió. Pero siento que tiene un poquito más de apego en el manga. Y me gustó la adaptación que tuvo el anime. Obviamente entramos a la sección donde la chica sacerdotisa le negaron el rango. Y estábamos hablando del rango porque era algo importante. Y dicen que ella no contribuye lo suficiente en un equipo porque está con puros aventureros de plata. Y como habíamos dicho cuando hicimos la review en el manga. Tiene sentido. Literalmente creen que ellos están acarreándola por completo. Cosa que no es cierto. Hemos visto muchas veces que literalmente sin ella hubieran muerto. Principalmente Goblins Slayer. Entonces. El chico mago le dice. Simplemente vas a estar atrás en las líneas traseras. Simplemente empieza a temblar y grítale. Oh Dios Dios sálvame. Se echó encima a todos. A todos los clérigos y sacerdotes. En ese momento. Muchos si lo tomaron así como que es un novato. Espera que tenga hambre o que esté perdido en un bosque. Para que aprenda lo que es temerle a Dios. Eso lo mencionaron y fue exactamente la misma adaptación en el anime como en el manga. Literalmente se echó de enemigos a mucha gente. Pero la forma en la cual el Lizard Man habla con el mago. Es mucho más amenazante en el manga. En el manga se ve amenazante cuando le dice. Cuando juzgas. Prepárate porque te van a juzgar a ti primero. Y si le haces burla a alguien del clérigo. Te estás echando en contra a todo el clérigo. Cosa que le dice más casual en el anime. Y siento que no pasa tan así como tan amenazante. Como para la reacción que está teniendo el chico mago. Y luego la última parte que cambió. Que era lo que les mencionaba de que el anime hizo esta adaptación. Que aunque siento que tuvo más sentido en el manga que en el anime. La paladín escucha que están hablando con respecto a que él quiere matar goblins. Y que a la chica sacerdotisa no la han ascendido porque creen que no hace nada. Entonces en el anime agregaron una sección donde ella les dice. Yo tengo una idea. Sé cómo arreglar esto. Y vemos al ganar espadachín decirles. Ay perdónenme. Perdón no la pude detener. Eso estuvo genial. En el manga únicamente lo vemos a lo lejos así como que. Pero esa inclusión estuvo muy buena. Ahora la forma en la cual le dice. Pues si tú quieres matar goblins. Te estás tardando. Hay que exterminarlos. Pero ella toma al chico mago. Y lo pega en contra de su pecho. Y le dice así como que vamos hazlo. Ok. ¿Quién no hubiera querido haber sentido eso cuando estaba siendo literalmente aplastado en contra del pecho de la paladín? Que trae su armadura literalmente. Era así como que era el cielo y el infierno. Decían. Oh sí. También así como que. Y. A la sección cuando le dice sobre la sacerdotisa. Le dice. Tú vas a ir a esa misión. Y ella. Va a ser. La líder del grupo. Obviamente. Ahí acaba el capítulo. Y tuvimos lo que es la última diferencia. Que es principalmente en el manga. Únicamente pusieron. Tú quieres bajar goblins. Ok. Vas a ir en una aventura. Pero vas a hacerlo con ella. Como. Tú. Líder. Ese es como que dice. El único cambio. Y se siente un poquito más natural. Se siente un poquito más. Este. Flamboyante en el anime. Esa sección. Pero. Creo que estuvo bien. Ahora. Únicamente estoy mencionando lo que hubo de cambios. Entre el manga y el anime. A mí me encantó. El capítulo estuvo muy bueno. Que lo hubiera cambiado. Hubiera únicamente agregado. Las peleas. Una de las cosas que queremos ver a Goblinslayer hacer. Es acabar con Goblins. Y no nos pusieron a los Goblins. Cuando estaban siendo despuartizados. Entonces. Ese es como quien dice nada más. El único tema que yo tengo que. Que mencionar con respecto. Pero de ahí es más. Muy buen inicio de temporada. Posiblemente. Podamos llegar a algún momento. En el cual. El anime. Sobrepase nuevamente. Todo lo que ya se encuentre. Escrito en el manga. Eso sí puede pasar. Ya pasó. Anteriormente. Con Goblinslayer normal. En la primera temporada. Y puede que esta segunda temporada. También pueda hacerlo. Claro. Hay muchos detalles. Que podrían alargar. La historia. Como por ejemplo. Cuando se viene el ataque. Al centro de entrenamiento. Podría alargarse lo suficiente. Como para durar hasta 12 capítulos. Pero incluso. Podríamos llegar. A donde estamos ahorita. Considerando. De que estamos. En una boda. No lo sé. Podría llegar. Sí. Porque. Les digo. Vimos muchísimo material. Literalmente. Es. Medio manga. Estuvo ahí. Y. Eso es todo. Recuerda que. Si te gustó. El video. Me gusta. Compartir. Y suscribirte. Para que el canal. Siga creciendo. Gracias. Y hasta luego. Un saludo.